Para el próximo lunes 26 de julio se tiene previsto el regreso del torneo descentralizado de microfútbol organizado por el Colegio de Árbitros de este deporte en la ciudad. Bueno, el torneo descentralizado de microfútbol reanuda actividades con el favor de Dios el día lunes 26 de julio, ya que hace aproximadamente un mes decidimos parar el torneo debido a la situación de la pandemia en Barranca Bermeja. Hasta el momento estas son las fechas que se han disputado y así avanza el torneo. Ya con el favor de Dios la próxima semana renovaremos las actividades y esperamos el acompañamiento de toda la ciudadanía, de todos los equipos, eso sí, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, como son el uso del tapabocas y la desinfección de manos y pies antes de entrar a las polideportivas. El torneo ha contado con buen nivel, lo que ha hecho atractivo el campeonato. Agradecemos a todos los presidentes de juntas que nos han abierto las puertas de los diferentes barrios para poder llevar a cabo este torneo en la ciudad. Por las redes sociales y a través del grupo de WhatsApp se le informará a los delegados y técnicos sobre la fecha y horarios para el próximo lunes.